¿Cuál es el crecimiento descontrolado de un grupo anormal de células? ¿Cuál es el crecimiento se da en un organismo con un sistema inmune y con una red psiconeuro-inmuno-endocrinológica que está disfuncional o en falla y que no tiene la capacidad de reconocer esas células y eliminarlas? O sea, esto sería poner las agujas del reloj dentro del contexto. Son esas células pero dentro del contexto que permite que esas células sigan creciendo. Y lo que es interesante es que esto nos hace ver justamente a la persona en forma global porque vemos que todos los factores de riesgo que tienen que ver más con lo social, lo ambiental, de cómo nos vinculamos, de cómo vivimos, cómo afectan a ese cerebro que es nuestro sintetizador, nuestro sintetizador de las experiencias, que es un sintetizador que es dinámico y es adaptativo. Cada experiencia que tenemos el cerebro nos da la capacidad con todas sus antenas y todos sus sistemas sensoriales, nos da la capacidad de poder interpretar esa experiencia y poder traducirla a nuestra biología. O sea, fíjense que no estoy hablando de lo que nos pasa de la experiencia en sí, sino de nuestra percepción de las experiencias. Y el cerebro como esa gran antena y gran sintetizador que hace esa traducción al cuerpo, que traduce nuestras experiencias, nuestras sensaciones, lo que percibimos en biología. Porque lo traduce directamente a todas esas sustancias que vimos de hormonas, neuropéptidos y neurotransmisores que van a afectar directamente nuestra biología interna y que van a permitir que sigamos en un equilibrio saludable o no y que puedan empezar a aparecer enfermedades o hacernos susceptibles a enfermedades. Bueno, y esto es lo que dije, me parece que esa es la forma de poner en contexto, que sería como poner en contexto ese sistema solar dentro del gran cosmos. Es lo mismo empezar a poner lo que vimos de forma aislada y fragmentada en el contexto y darle otra significancia.